Vamos a darle un poco de chicharco. ¿Qué tal, disfrutones? Hola. Hoy os traemos la nueva Coca-Cola de Oreo Cero Azúcar. Esto que sepa Oreo, aromas naturales. Arrea. Limpia, limpia. Vamos a limpiarlo bien. Con el dedo así. Así mejor, ¿no? Gracias. Vamos a darle un poco de chicharco. Vale. Hay un truquito, mira, le pasas un dedito por aquí tres veces. ¿Lo haces así? Que sí, que sí, mira. ¿Qué no? ¿No lo ves? Qué desconfiada, colega. Si esto es más viejo que el bate. Qué truco. Por favor, que poco confías en mí. Huele... Huele a jarabe. Es que no estoy centrada. Huele a jarabito. Sí. Al final se sabe. Bueno, al final y al principio. A ver, porque sabemos que es Oreo. Pero a mí me sabe a cualquier tipo de galleta. No especialmente Oreo. Si esto lo pruebas y saber que es Oreo... Dices, uy, esta Coca-Cola está caducada. Coca-Cola con galleta de caramelo. Sí, como a caramelo. Sabe un poquito a caramelo. Ya está. Pues que esto es empalagoso más no poder. Un poquito. Yo esto creo que lo haría bien con ron. Fíjate. No sé, joder. El ron le va bien a todo. Mira, ahí está. No, hombre, no. Pero especialmente bien. Ya, claro. Bien la gracia, pero yo no repetiría... Tampoco. El truquito ese lo probáis y me decís. Que el que no lo siga va a flipar.